Al interior de un inmueble ubicado en el barrio Portales de San Felipe, en el municipio de Tula, un docente de 53 años de edad disparó en cuatro oportunidades con un arma a su compañera sentimental, causándole graves lesiones en la espalda y en miembros superiores. La Policía Nacional tuvo la necesidad de derribar la puerta de acceso al inmueble con el objetivo de lograr la captura del agresor a quien se le incautó un arma menos letal. La víctima fue trasladada de urgencias a un centro asistencial donde fue intervenida quirúrgicamente para reconstruir uno de sus dedos. Dentro de las primeras indagaciones se ha podido establecer que los móviles estarían relacionados con violencia previa y sometimiento, mientras que se destacan el control coercitivo y las amenazas. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tentativa de feminicidio. Un juez de descontrol de garantías redictó una medida de aseguramiento intramural donde podría cumplir una pena que oscila entre los 25 y los 50 años de prisión.